Con motivo de la decimosexta edición de Foto España, Fundación Telefónica organiza la exposición Shirin Neshat, escrito sobre el cuerpo. Una muestra comisariada por Octavo Zaya que podrá verse en el espacio Fundación Telefónica hasta el 1 de septiembre de 2013. Este es mi último año como comisario general de Foto España, lo he hecho tres años como es lo que se establece. Y he querido terminar con el tema del cuerpo, que es uno de los grandes temas de la fotografía y que la ocupa desde sus mismos inicios. De ahí que el tema es cuerpo, eros y políticas. Es decir, por un lado el erotismo, que es una de las grandes zonas en el tratamiento del cuerpo, pero también el cuerpo como un campo de batalla, según se ha dicho en una frase célebre. El cuerpo como afirmación de género, como declaración política, el cuerpo cultural, el cuerpo vestido, la violencia contra el cuerpo. Es decir, hay una gran cantidad de cuestiones que giran alrededor del cuerpo y que hemos querido presentarla en una programación temática que reúne catorce muestras. Desde que conozco la obra de Shirin, y ya se remonta esto a 1994, en ese momento me interesó toda su producción fotográfica que estaba concentrada sobre la mujer islámica. Ella se ha planteado su fotografía desde una perspectiva feminista, en la que se registra una serie de problemas, de planteamientos que trascienden realmente su concentración en torno a la mujer islámica. Shirin empieza y realmente se destaca en el mundo de la fotografía a mediados de los 90, pero a partir de ahí empezó a desarrollar una obra bastante diferente como cineasta, hasta el punto que se llevó el premio a la mejor dirección del Festival de Cine de Venecia de 2009. La evolución ha sido muy amplia, también porque en principio ella se concentraba sobre el problema relacionado con la identidad y el género, y luego amplió su universo hacia cuestiones culturales mucho más amplia, en relación a la historia, en relación a la política, de una manera como más compleja. Mi trabajo no gira en torno a la mujer musulmana en general, sino que se centra en la mujer iraní. Creo que es una generalización muy extendida pensar que todas las mujeres musulmanas sufren los mismos problemas, y eso es algo sobre lo que me gusta insistir. Me refiero a que las mujeres iraníes viven bajo una dictadura, bajo un régimen islámico que no les da la oportunidad a la hora de elegir si quieren o no practicar la religión. Sin embargo, otras mujeres musulmanas, viviendo en otros países y en sociedades seculares, tienen la oportunidad de elegir. La razón por la que tengo esta fijación con las mujeres iraníes es porque han vivido bajo circunstancias muy adversas. Se han visto a menudo entre la espada y la pared. Pero al mismo tiempo y de forma regular, han roto las normas, tomando sus limitaciones para convertirlas en fortalezas. Muchas de estas mujeres han tenido hijos, han tenido que ser al mismo tiempo madres y combatientes. Muchas de las escritoras que uso en mi trabajo, cuyos textos manuscribo en mis fotografías, o las otras de mujeres sin hombres, son mujeres que han tenido vidas muy difíciles. Pienso que el denominador común de todo el trabajo expuesto aquí es ver cómo tras cada acontecimiento de la historia iraní surge un grupo diferente. La revolución islámica de 1979, 1953 y 2009, el movimiento verde, la primavera árabe. Se puede ver una diferencia tremenda en el hecho de que en 1979 la revolución mostró un grupo de mujeres a las que la religión había lavado el cerebro por completo, totalmente sumisas a la fe. Mientras que en 2009 nos encontramos con otra parte de la historia de Irán. Hombres y mujeres, las nuevas generaciones, que rechazan por completo que la religión les lave el cerebro. No tienen una ideología determinada, son gente con educación, moderna, con visión de futuro. Y esto es muy interesante, simplemente mirando esas caras de las imágenes, mirando los diferentes retratos que he realizado. Tienes una visión de la historia moderna de Irán y sobre las diferencias que existen hoy en día entre el presente y el pasado. Creo que esto muestra de una forma muy interesante, incluso para mí, llevando mi trabajo a un plano completamente diferente. Esto es algo que no hubiera pensado nunca. It brings the work to a different context that I never even thought about myself. That's it for me. We love you. We love you. No. We love you. We love you. We love you. Gracias por ver el video